El patronato nos pide que este equipo tenga esa sinergia con la gente que la necesitamos Pues eso es hablar de un hombre ganador, el más ganador en la liga Dos campeonatos y dos subcampeonatos Por supuesto hay otros patronados que tendrán dos campeonatos Pero no tienen dos subcampeonatos Luego entonces, es el más ganador Es puertorriqueño, estuvo en fuerza regia En toros, consiguió todos los logros que les acabo de mencionar Ha estado en la selección mexicana sub-17 Es un hombre que le gusta trabajar con los jóvenes Que le gusta sacar lo mejor de cada joven Y estamos muy contentos de que esté con nosotros Mario, que estará también en el tema deportivo Es uruguayo, es entrenador en jefe de Novo Lobato También estuvo en Caballeros de Culiacán Y en el 2009 como asistente en Huracanes de Tampico Haciendo una gran labor Y bueno, a hablar de Regino Nuestro amigo cubano Nuestro amigo extrañable Que ha estado muy pegado con los jóvenes Pues su trabajo habla por sí solo Es una persona profesional Sabemos que los elementos que ha entrenado Tienen una extraordinaria condición física, atléticos Y que es lo que buscamos en este equipo Gracias a la administración de los altos por darme una oportunidad De estar en tan prestigiosa organización Pues nosotros queremos tener un equipo de Jarapa Que pueda compartir con todos los fanáticos Que sea, que se vea bien para el público Y que la gente disfrute De su juego Estamos ansiosos porque empiece El primero de septiembre Y que empiecen a llegar Varios jugadores Para nosotros poder ya Empezar a Aglutinar y empezar a A hacer fuerte equipo La idea con Peco Desde el principio De hace mucho tiempo Era trabajar juntos Y poder hacer Un grupo de trabajo De amigos Creo que ya todo lo dijo Peco Lo que sí Somos un grupo de mucho trabajo Y que vamos a intentar Que el equipo esté identificado Con la afición Y con lo que merece disparar Eso es lo que podría decir Referente a mi equipo La oportunidad de estar aquí Y agradecer al pueblo Jalapeña Entonces jugamos Jalapeña Sí, con orgullo Y con mucho más orgullo Ahora representando a los salpones Creo que Vamos Por un campeonato O campeonato Vamos a ser campeones En esta temporada No hay otro Yo tengo con esta opción Que él nos trajo aquí para ganar